La semana pasada, en una especie de desarrollo sorprendente, la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa de Estados Unidos reveló al Congreso que el gobierno peruano está tratando de adquirir toda una flota de modernos vehículos blindados de transporte de General Dynamics. Específicamente, Perú busca adquirir 178 strikers reacondicionados, cada uno equipado con una ametralladora de 50 metros cuadrados cal y una estación de arma remota para operarla. General Dynamics actuará como el contratista principal en la venta, que tendrá un valor de 668 millones de dólares si bien una plataforma de armas menos robusta que los tanques chinos que Perú estaba mirando hace unos años, strikers de General Dynamics también cuestan mucho menos, solo 3,5 millones de dólares por unidad, o cerca del 60% de lo que China quería para sus tanques. Aún así, existe una verdadera pregunta de si Perú podrá pagar la compra. Los actuales planes de Estados Unidos exigen menos de dólares un millón en ayuda militar extranjera anual para Perú, lo que significa que el país debe pagar por estos strikers de su bolsillo. Dicho esto, si la venta se realiza según lo planeado, esto es lo que significa para General Dynamics. General Dynamics es una compañía probablemente mejor conocida por sus vehículos blindados, principalmente los tanques de batalla principal de Abrams y los AP de Stryker. Lo que puede que se sorprenda al saber, sin embargo, es que este tipo de tierra. Sistemas de combate son en realidad más pequeña división de negocio de General Dynamics. Según los datos de S&P Global de Inteligencia de Mercado, General Dynamics de hecho, mientras más ingresos de su negocio de jet privado GULFSTREAM civil, de la construcción de submarinos y buques de guerra de superficie de la Armada, e incluso de las ventas de tecnología de la información, de lo que hace de la venta de Stryker y Abrams. Yo voy a decir tres conceptos iniciales que como Comandante General del Ejército yo di respecto a los equipos que debemos comprar en el Ejército en el presente año. Primero, que sean igual o mejor que todos los equipos que hay en la región. No podemos comprar equipos de menor calidad porque sería un absurdo hacerlo. No tendría sentido. Igual o mejor. Segundo, que sean nuevos. No te imaginas la cantidad de ofertas que hemos tenido de material de segunda. Que eso es peligroso comprar porque luego hay que invertir mucho dinero en repararlos. Y ahí sí es peligrosa la administración y el control. Y tercero, que el Ejército debe comprar lo que el Ejército necesita comprar, no lo que nos quieren vender.